¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código descuento WIRED5 y este es el que más os puedo recomendar, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! En este vídeo vamos a pasar por el cómo se obtiene Revisión C, cada uno de los pasos de cada una de las aventuras, porque hay varias, cómo se obtienen todos los catalizadores, todos los triunfos, lo que podremos hacer con este arma, el cómo funcionan, todas las ventajas y también dónde están los secretos, porque hay varios secretos que sólo se pueden destruir con este arma, entre otras cosas. Así que vamos a ir paso por paso. Antes que nada, esta como veis se obtiene a partir del 20 de diciembre, es decir, a partir de mañana, llega el reset y comenzará la operación. ¿Será fin? ¿Es el nombre si no me equivoco? En fin, una vez empiece la operación, recibiréis una aventura y ahora vamos a pasar por los pasos de esa aventura. Antes que nada, aquí tenéis algunos de los ítems que obtendremos. Este, de hecho, forma parte del primer paso de la aventura Prototipo Ancestral. Es uno de los ítems que obtendremos para continuar con esta. Aquí tenéis las distintas ventajas. Enseguida les echamos un vistazo junto a los catalizadores, ¿vale? Para no distraernos del cómo se obtiene. Vamos a empezar primero con el cómo se obtiene. Aquí tenéis la aventura llamada la forma oculta. Esta nos pide completar la misión la llegada y viene con ocho pasos. El primero es clasificado seguramente sea obtener el ítem que os he mencionado antes, ¿vale? El prototipo. Continuando, la forma oculta nos pide visitar al Android e investigar el mensaje cifrado. No es que nos pide hacer nada, simplemente checar eso, ¿no? El tercer paso nos pide completar la misión. El cuarto, y por cierto, ahora pasamos por algunos de los detalles que probablemente incluya esa misión. Luego, el cuarto paso nos pide hablar con Ikora en el enclave. Y sí, para quienes no lo sepáis, este arma será crafteable, ¿vale? Podríais construirla, cambiar vosotros las ventajas y los catalizadores. Como os digo, hay cuatro, ¿vale? También nos pide completar la aventura de la reliquia para revelar los secretos. Luego tendremos que hablar con Ikora en el enclave y completar la aventura Formación-Extracción para usar el poder de visión profunda. Interesante. Luego tenemos otra aventura llamada Aleaciones Resonantes para desbloquear todo el poder de la reliquia. En la séptima formamos revisión cero, es decir, la crafteamos, la construimos y finalmente entramos en comunión con el conducto de la reliquia. Ahí es cuando suponemos que ya tendremos el pinche arma. Como os digo, no es la única aventura que tenemos. Aquí tenemos si decides aceptar parte 1. La primera, hay más. Vale, dice, viaja a Europa para recibir más instrucciones. Aquí tenemos 6 pasos. Nos pide volver al anexo Arquímedes y descargar el índice criptográfico. Tiene pinta de ir y hacer eso, ¿sabes? En plan, checar eso. Siguiente, viajar a Europa para recibir más instrucciones. Check, vale, simplemente hay que ir ahí. Luego desencriptar el cifrado de la contraseña, completando patrullas y derrotando combatientes. Patrullas, combatientes, ganet, easy. Siguiente, encontrar el escondite secreto en el sector perdido, perdición de la cresta de Kazmus y cargar el cifrado. Cifrado, vale. Sí, bueno, hacer el sector perdido. Siguiente, inicia operación escudo de serafina en dificultad leyenda y encuentra el plano del arma. Vale, sí. Quinto paso, ahí es donde nos paramos un momento y pensamos, ¿qué hacemos con nuestra vida? Para empezar, en ese paso ya seguramente necesitéis una escuadra. Si sois unos cracks, no la necesitaréis, vale, porque en principio esto es posible completarlo solo en leyenda, si no me equivoco, por lo que he visto en los triunfos. Y sí, de algún modo se puede hacer seguramente. En cualquier caso, subiré guías una vez esté disponible, vale, para que no haya duda de cómo hacerlo y si se puede hacer solo, que en principio sí, pues veréis dudas sin falta. Y finalmente nos pide completar la operación en dificultad leyenda para obtener el catalizador. Vale, o sea, durante la misión habrá que obtener el plano y completarla para obtener el catalizador. Vale, ese es el primer catalizador que obtendremos. Siguiente, la parte 2. Es algo similar, vale, tenemos que ir y descargar un índice criptográfico, pero en el anexo Diocles, luego viajar a la luna para recibir instrucciones, desencriptarlo, completando patrullas y derrotando combatientes, pero en la luna, luego completar otro sector perdido, en este caso logística K1 en la luna. Vale, y los últimos dos son los mismos, completarla en dificultad leyenda buscando el plano y obtener el catalizador completándolo. Así que probablemente estos distintos planos, los cuatro planos de los catalizadores, estén escondidos en distintos lugares, porque es un lugar extremadamente grande. Os lo enseñé otro día en un vídeo y ahora volveremos a pasar por ahí para que veáis lo grande que es el área que visitaremos, que de hecho será una destinación patrullable, vale, estamos bastante seguros de ello. Pero, de hecho, puede que no, teniendo en cuenta que esta misión es contra reloj, vale, hay muchas cosas que hacer durante esta misión, así que puede que hayan decidido hacer un área extremadamente grande solo para eso. Ya veremos, ya veremos. En cualquier caso, ahí la tenéis, vale, y ya por último está, si decides aceptar parte 3. Bueno, de hecho, esta no es la última, a ver, déjame checar. Sí, es verdad, tenemos la 4. Esta es exactamente igual, solo que toma lugar en la zona muerta europea, como podéis ver, vale, y hay que hacer el sector perdido terminal este de Troslandia, vale, esas son las únicas diferencias, el resto son igual. Y en este caso, en la parte 4, nos pide hacer lo mismo, vale, pero en el cosmódromo. Completar el sector perdido Harding del Éxodo 2A, y el resto es lo mismo, aunque cuenta con un séptimo paso que nos pide visitar a un experto en armas para que enlace los catalizadores. Es decir, parece que estas aventuras habrá que completarlas de primero a final, es decir, primera, segunda, tercera y cuarta, es decir, obligatorio, parece que habrá que hacerlas todas para obtener todos los catalizadores. Parece que estaremos obligados a hacerlo, parece, porque el séptimo paso solo se encuentra en la parte número 4. En cualquier caso, personalmente, diría yo que ya, de hecho, que se obtendrán en las anteriores, que podemos escoger distintas, o igual empezamos por la primera, pero bueno, que si te pasas la primera, digo yo que te darán el catalizador. Y quizás el último, el último, sí que requiera todos los catalizadores, porque aquí dice que analiza todos los catalizadores, así que en ese punto sí que los tendremos que tener todos. En fin, curioso, vale, está interesante, pero así es como se obtienen todos los catalizadores. Lógicamente, cuando estén disponibles las localizaciones durante la misión y el cómo hacerlo solo y demás, pues, os iré subiendo todas esas guías. Este catalizador de Volantis se ha colado, vale, que este es para Manticora. En fin, aquí de fondo estáis viendo Geosynchron Orbit, la órbita geosynchron, como se diga en español. En fin, shoutout a Froggy, es un crack encontrando este tipo de secretos, glitcheándose, encontrando zonas ocultas. Tendréis el vídeo completo abajo en la descripción. En este caso, solo voy a mostraros un poco de gameplay para que veáis lo grande que es este área. El otro día, en el vídeo en el que analizamos este área, hice un vídeo más extenso hablando sobre este área y mostrando lo inmensamente grande que es. Ya enseñé lo grande que es y que seguramente sea patrullable. Claro que, como os he dicho, si deciden hacer este área solamente para la misión y se le ocurran mucho, pues, oye, quién sabe, igual solo es para la misión, o toman lugares varias misiones ahí, ya veremos. En cualquier caso, esto es lo que os quería enseñar el otro día, ¿vale? Que eran las distintas plataformas por las que puedes viajar fuera de la nave esta, bueno, de la estación espacial, mejor dicho. Es algo increíble, o sea, fijaos lo grande que es y esto solo fuera. Los que visteis el vídeo del otro día, ya visteis la cantidad de salas y lo grande que es por dentro esta estación espacial. Así que imaginaos también ir por fuera, o sea, es increíble lo grande que es este pinche lugar. De nuevo, shoutout a Froggie por poder encontrar estas cosas, porque si no fuera por él, no podríamos estar viendo esto. O sea, hay otra serie de gente que también hace este tipo de cosas, pero es un crack y como ya llevo suscrito a él mucho tiempo, pues es de los primeros por los que me entero. En fin, aquí podéis ver una de las salas, el sector logística. De nuevo, hay muchas salas como esta, gigantes, montones de pasillos y es que es impresionante. Ahora, no me voy a liar mucho en esta parte del vídeo, hablando sobre el gameplay este, os lo dejaré en la descripción para que lo veáis al completo. Está increíble el lugar. Lo que sí voy a enseñar es otro pequeño plano para que veáis lo grande que es el sitio. Lo he puesto a doble velocidad ahora. En fin, aquí podéis ver algunas de las salas, pasillos. Como veis, ahí hay otra zona completamente aislada de aquí. No sé si se puede llegar, de hecho, desde aquí. Quizás hay teletransportadores o quizás, como os he dicho antes, forma parte de distintas misiones, las distintas áreas que encontramos. Y realmente esto que estáis viendo aquí no es nada. Esto es, de hecho, un área muy pequeña. Hay otras mucho más grandes dentro del mismo espacio. De hecho, por ahí ya quizás estáis viendo algunas otras salas por ahí al final. Pero, como os habéis visto antes, hay una sección completamente aislada, súper lejos, que es incluso más grande. O sea, es impresionantemente grande. De hecho, os recomiendo ver el vídeo en el que pasamos el otro día, o mejor aún, los vídeos de Froggy, para que veáis lo grande que es este sitio y os sacáis una idea de lo que nos queda por ver. En fin, aquí de hecho vais a verlo rápidamente, este otro lugar, aunque tampoco es lo que vimos el otro día. El otro día vimos aún más. Y está muy interesante. Eso, por cierto, que ha señalado ahí ese pequeño panel, en particular, o como queráis llamarlo, quizás sea una de esas cosas que tengamos que buscar durante las misiones de catalizadores, para completarlo. O, quién sabe, igual hay que disparar con un arma en particular para interactuar. Ya veremos, pero se ve muy interesante. Ya habéis visto una sala que ya de por sí es impresionante. Parece igual que el trono de Oryx, en cuanto al tamaño de la sala. En cualquier caso, ahí tenéis los vídeos de Froggy, os los dejaré en la descripción, pero con esto os hacéis una idea del lugar que estaremos visitando este martes. Ahora, nos dijeron, una vez nos adentremos lo suficiente en las instalaciones, los guardianes llegarán hasta el arma Revisión 0. Y luego, en las semanas posteriores, dice semanas posteriores, ¿vale? Es decir, después de obtenerla esta próxima semana, este mañana, de hecho, no habrá que esperar una o dos semanas, bueno, de hecho, quizás dos semanas, no, porque eso ya es plural, pero parece que habrán varias semanas en las que quizás estén disponibles los distintos catalizadores, o quizás se desbloqueen distintas de las áreas que se encuentran en ese lugar, porque como veis es inmenso. En cualquier caso, está muy interesante. Aquí ya nos comentan lo de los catalizadores. Y ahora sí, vamos a pasar rápidamente por las... De hecho, antes de pasar por las ventajas, para reunirlo todo bien, vamos a pasar primero por las ventajas. Los triunfos, ¿vale? En el juego no podéis ver los triunfos de este arma, en particular de esta aventura, pero desde aquí los podemos ver todos en LiveDG, os dejaré el link en la descripción. En fin, aquí como veis, estos de algunos, de hecho, ya están disponibles en el juego. El caso es que, como veis, tenemos cuatro nodos del Estratega en la operación Escudo de Serafín, ¿vale? Que es la que tiene que ver con este arma, la que se desbloquea mañana. Entonces, nodos, os he subido las localizaciones ya de todos los 12 que están disponibles y nos quedarían estos cuatro en ese lugar, ¿vale? Que solo está disponible pues a través de esta misión, como os digo. Luego, aquí viene lo interesante. Con este arma, este nuevo arma Revisión 0, podremos destruir los drones de seguridad que hay en las distintas localizaciones, ¿vale? Tenemos 10 en Europa, 10 en la Luna y aquí tenemos otros 5, no, otros 6 en el campo de batalla, otros 6 en el campo de batalla y otros 10 en la operación de Serafín. O sea, sí, habrá que destruir un huevo de estos. Los drones de seguridad son estos que estáis viendo de fondo en pantalla. Ya muchos me habéis comentado que los habéis encontrado en las distintas localizaciones que hemos mencionado, ¿vale? Estos solo se podrán destruir con el arma Revisión 0, ¿vale? Os subiré todas las localizaciones una vez podamos destruirlos, una vez obtengamos el arma, lógicamente, como habéis visto, no son pocas, ¿vale? Tenemos un huevo de localización. En fin, ahí las habéis visto antes, de hecho. Ah, y aún hay otros triunfos muy interesantes, no sé si os habéis fijado, ahí como veis hay otra serie de drones de seguridad, también el campo de batalla de Europa, se me había olvidado mencionarlo, pero atentos a esto, hay un perro mecánico en la misión de escudo Serafín. O sea, ¿qué vergas es un perro mecánico? ¿Es un perro exo? El mejor amigo del guardián. En fin, esto es tan interesante, o sea, vamos a actuar con un pinche perro mecánico durante la misión, no sé cómo ni por qué, pero... Oh, y sí, de hecho nos dice, sí, puedes como acariciar al perro, ¿sabes? Dice, pon al perro mecánico en el CLM, o sea, nos llevaremos un perro mecánico al CLM, damn, esto no lo había leído todavía, dice, durante las semanas finales de temporada de los Serafín, o sea, hay que acariciarlo durante las semanas finales. Había dicho quizás pon, en plan había leído put, quizás al principio, pero en plan es pet, en plan acaricia al perro mecánico en el CLM, sí, perro mecánico en el CLM, tío. Y luego finalmente tenemos estos últimos triunfos que tampoco están disponibles, de hecho toda esta categoría está oculta dentro del juego, llamado misión exótica, ¿vale? Y estos son los triunfos, nos pide completar la operación, ok. Luego completarla solo, no tan ok para algunos, pero subiré una guía, no os preocupéis. Luego completarla sin morir, ok. Completarla solo sin morir, de nuevo, hay que pensarlo, ¿vale? Pero subiré la guía. Luego hacerla menos de 30 minutos, luego completarla en leyenda. Luego completarla en leyenda sin morir. Luego pasar las defensas de las torres Serafín e infiltrarse en la estación sin morir. Ese te lo completas durante los anteriores de sin morir. En cualquier caso, pues, como era de esperar, también habrán ese tipo de defensas, como las torres que hemos estado viendo durante esa misión. También habrá que acceder a unos cofres ocultos, así que habrán cofres ocultos, probablemente relacionados con los ornamentos, posiblemente, mejor dicho, porque pueden ser los ornamentos, pueden ser, de hecho, los catalizadores, ¿vale? Eso que tenemos que encontrar, los planos, o quizás sean cofres secretos que nos den recompensas de temporada, ya veremos. Luego, este otro nos pide completar la forma oculta y craftear revisión cero, básicamente la misión, ¿vale? Completar la aventura. Este está oculto, de hecho estos últimos cuatro datos están completamente ocultos, incluso en la base de datos, lo cual es interesante, pero sí, ahí están. Y por cierto, estos que están ocultos, de hecho, ahora que lo pienso, seguramente tengan que ver con los catalizadores, ¿no? Hemos pasado antes por esas cuatro aventuras, esas cuatro partes, así que ahora que lo pienso, seguramente sean esos. En fin, ahí los tenéis, está increíble. De hecho, es casi una temporada entrada de contenido lo que tenemos aquí. Tenemos coleccionables, tenemos un nuevo exótico, tenemos un nuevo catalizador, en fin, lo que se viene mañana va a estar increíble. Para terminar también con los secretos o curiosidades que podráis tener, seguramente hayáis visto estos paneles, o como queráis llamarlo, en los sectores perdidos. Estos, en particular, tienen que ver con la aventura. Ya habéis visto antes que requiere completar ciertos sectores, ¿vale? Para obtener los cifrados o desbloquear lo que sea, para descifrarlo. Así que seguramente, de hecho, sean estos que veis aquí de fondo en pantalla. Y ahora que pasamos a las ventajas, las primeras que vamos a mencionar son estas. Estas tienen que ver con la operación que sale mañana, ¿vale? Armadura táctica para empezar permite eludir las trampas y reduce el daño que infligen las trampas y barreras láser, tanto en los campos de batalla de atraco como en la misión escudo serafín, ¿vale? Que es la exótica. Luego, esta otra nos permite interactuar con terminales para abrir puertas en campos de batalla y en la operación, también. Y se puede utilizar para obtener un núcleo de refracción perimetral adicional fuera de las cámaras de las submentes. Y finalmente, este otro permite que aparezca un incremento que actualiza todas las habilidades y otorga bonificación de daño contra los coristas de la lengua de la muerte en los campos de batalla y en la operación. Así que estas serán súper importantes a partir de mañana, ¿vale? No sólo para obtener el arma, ¿vale? Y que no sea más sencillo sobrevivir en esas misiones, sino también para desbloquear ciertos secretos, ¿vale? Ya habéis visto que se abren puertas. Así que que no se os olviden. Y ahora, pasando a las ventajas, tenemos rastro del cazador. Esta hace que el arma dispare munición de perforación de escudos especial. Los impactos de precisión otorgan datos de apuntado, ¿vale? Alternar acción del arma. O sea, básicamente hay que mantener un botón o algo para cambiar el arma. Y esto nos permite cambiar a la mira telescópica alternativa, cargando disparos de mucho daño basados en la cantidad de datos de apuntado. Eficaz contra perforación de escudos, ¿vale? Los campeones de barrera. Lo cual está genial. Y esto seguramente lo hayáis notado un poco durante el poco gameplay que llegamos a ver de este arma en el trailer. Luego, rastro del cazador 2 hace que dispare munición de perforación de escudos especial. También sirve contra campeones de barrera. Y parece que hace exactamente lo mismo. Sí, o sea, la descripción es exactamente lo mismo. No sé yo si variará algo, ¿vale? Pero como veis tenemos cuatro versiones. Ahí está la tercera, la cuarta. Como veis no cambia nada. También está esta otra forma en la que aparece, ¿vale? Que es como aparece dentro del juego el icono. Y lo que sí que podéis notar aquí, a diferencia, es que cambian los estados. Mejora los estados, ¿vale? Según obtengamos las distintas variables, pues como veis mejoraremos el arma. Como veis que hay un cargador de 8. Este ya lo duplica la versión final. Así que merecerá mucho la pena mejorarlo hasta obtener la versión 4. Aquí tenéis los exóticos. Perdón, los catalizadores del exótico, ¿no? Tenemos reforma a la cuarta. Y os preguntaréis, ¿qué hace esto? Pues hace lo que hace a la cuarta. A la cuarta es a la cuarta vencida. Es una ventaja del juego. Pero en este caso tiene una original, que es reforma a la cuarta. ¿Vale? Solo dispara este arma, aparentemente. Y hace que acertar rápidamente disparos de precisión. Devuelva dos rondas al cargador. En cuanto a reforma frenética, el segundo catalizador viene de reforma frenético. De hecho, la ventaja. Cada baja rápida con este arma aumenta progresivamente la velocidad de recarga durante unos instantes. Luego tenemos fuera de la ley, que hace que las bajas de precisión reduzcan mucho el tiempo de recarga. Y finalmente, presurizada, que hace que haya mayor estabilidad y precisión a medida que disminuya el cargador. Así que ahí la tenéis. Esto es todo lo que podemos saber sobre el arma. En cuanto a los ornamentos, hay gente que piensa que igual se obtienen en Eververso, pero aquí mismo nos dice que se obtiene a través de la operación. ¿Quién sabe si llegarán a poner en Eververso? Seguramente en Eververso salga alguno. Digo yo. ¿Vale? En cualquier caso, no creo que estos en particular se obtengan en Eververso. Lo importante que quiero que notéis de estos es que es una evolución del arma. ¿Vale? Así que seguramente terminamos obteniéndolos todos. ¿Vale? No es que sean distintos precisamente, simplemente que vamos añadiendole piezas al arma. ¿Veis? Esta vendría a ser la versión final. De nuevo, será crafteable, así que es posible de hecho que podamos elegir cuál de los tres queremos o cómo queremos hacerlo. ¿Vale? Pero sí, está muy interesante y este posiblemente se obtenga en esos cofres que hemos mencionado antes. ¿Vale? O simplemente completando los triunfos que hemos visto antes en la base de datos. Y con eso nos despedimos. Ya cuando esté disponible veréis guías jugando solo. Es decir, completándolas solo, sin morir. ¿Vale? Y explicando exactamente cómo hacerlo todo. Los triunfos más complicados, las localizaciones, el cómo funciona el arma y demás. Aquí en el canal. Así que atentos. Pero, con esto nos despedimos. Buen día. Mejor se van a decirle a vuestra madre que queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se va a ir a ver. Y de a ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.